...importantes las políticas de innovación y el compromiso social de las empresas. A ello se ha referido esta semana también el príncipe. La llegada de la primera hija del príncipe Felipe abrió el debate sobre el gron. El proceso es muy complejo y está pendiente de realizarse. Los príncipes de Asturias presidieron su inauguración. Es un ejemplo de la influencia de la cultura y las letras en el progreso, en el pensamiento y también en la democratización de un continente. Un fenómeno que habló y habla español.